Esto es una calculadora mono, y hace multiplicaciones. Os enseño cómo funciona. Para calcular 3x7, coloca una pata en el 3, otra en el 7, y el mono te señalará el resultado. Para 5x9, pon una pata en el 5, otra en el 9, y mira qué dice el mono. Así de simple. Te habrás dado cuenta, pero en los últimos años los mecanismos como el mono han evolucionado hasta las calculadoras y ordenadores modernos, capaces de hacer cálculos mucho más complejos en mucho menos tiempo. Y esto, esto es la leche. Cada día podemos usar un trozo de plástico y metal que puede resolver problemas matemáticos en cuestión de segundos, pero ¿cómo lo hace? ¿Acaso está lleno de pequeños monos adiestrados? Esa es una pregunta interesante, y para responderla se me ha ocurrido una locura. He construido una serie de calculadoras con madera y una impresora 3D. Para explicar de forma intuitiva cómo funcionan estas máquinas por dentro. Sin microchips ni electricidad, solo engranajes y canicas, a los siglo XVIII. Pero para entender bien todos estos artilugios, tenemos que empezar por el más simple, ¿cómo funciona un mono calculadora? Este vídeo está patrocinado por la Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Lleida. Esto es una calculadora mono, y bueno, en realidad no es una calculadora de verdad. Este mecanismo no calcula nada, solo señala unos números que estaban escritos en el papel de atrás desde el principio. Pero esta información la ha calculado alguien previamente, no la calcula el mono. De hecho, si te fijas, esta calculadora solo está formada por una tabla de multiplicar y un mecanismo muy mono para señalar resultados. Aún así, el mono nos enseña algo que puede ser útil. Aunque una tabla con números no sea una calculadora de verdad, funciona de manera muy parecida. Te dice el resultado de una operación sin que tengas que hacerla tú a mano. Entonces, ¿podemos usar esta idea para construir una calculadora moderna? Puede parecer absurdo, pero pongámoslo en perspectiva. Para crear una calculadora tabla, tendríamos que apuntar los resultados de las operaciones más típicas en unas tablas, raíces cuadradas, senos y cosenos, logaritmos, todo lo que se te ocurra. Para resolver una operación, buscaríamos el resultado en la lista y listo. Así de simple. Sin embargo, este método sería muy laborioso en la práctica. Tendríamos que calcular todas estas operaciones a mano, tardaríamos años y al final necesitaríamos varios libros para almacenar tanta información. ¿Tú crees que esta es la mejor manera de construir una calculadora? Pues hasta hace 50 años lo era. Justo aquí tengo un libro calculadora, de 1965. En este caso es un libro de logaritmos, una lista con los logaritmos de miles de números distintos. Es vintage, pero funciona de manera similar a las calculadoras modernas. Pongamos que quiero calcular el logaritmo del número 7. Con una calculadora actual tendría que pulsar un par de botones y listo. Con este libro calculadora buscaría el resultado en la tabla y listo. Mismo resultado y prácticamente en el mismo tiempo. Pues sí, el caso es que llevamos miles de años creando libros y tablas con resultados matemáticos. Cada vez más completos y con operaciones más complejas. Aún así, las tablas calculadora no siempre han tenido formato de libro gordo. Con el tiempo se han ido mejorando y simplificando. Por ejemplo, si copias la información de un libro de logaritmos sobre una regla, podrás aprovechar sus propiedades geométricas para hacer multiplicaciones y divisiones de forma rápida. La idea es simple, puedes crear una calculadora si juntas dos reglas como estas, que tengan las marcas de una distribución logarítmica. Si hacemos coincidir el 2 y el 3, la flecha señalará su producto, 2 por 3 vale 6. Si hacemos coincidir el 5 y el 5, señalará el 25. Y al hacer coincidir el 7 y el 3, obtendremos 21. Tiene la misma información que el libro de logaritmos, pero este formato es mucho más comercial. En los años 60, cuando la NASA enviaba astronautas al espacio, una de las calculadoras de la nave era una regla como esta, un poco más sofisticada. Lo que quiero decir es que las calculadoras tabla ya tuvieron forma de libro, de regla o de mono, eran de lo más habitual hace solo 50 años, eran rápidas, potentes y portátiles. Y bueno, las calculadoras modernas podrían funcionar de manera similar, una memoria con los resultados de millones de operaciones distintas calculadas a mano. El problema es que un diseño como este gastaría mucha memoria, y si una operación no estuviera en la base de datos, ¿qué pasaría? O lo que es peor, si todos los resultados los hemos calculado nosotros a mano, las computadoras no podrían hacer nada que no hubiera hecho un humano antes. Así que han sido importantes durante mucho tiempo, y es casi increíble todo lo que se puede hacer con ellas. Pero su funcionamiento no es una buena idea para construir una calculadora moderna. Puff, quizá deberíamos replantear el problema. ¿Qué os parece si creamos una máquina que haga operaciones menos potentes, pero no gaste tanta memoria? Esta idea es más prometedora, y de entre todas las operaciones que podemos elegir, creo que la más sencilla es la de contar. Es básico, pero pensemos en qué ocurre cuando contamos. Empezamos por el 0, seguimos por el 1, el 2, el 3, y así hasta el 9, y tras el 9 pasamos al 10. Fíjate solo en la posición de las unidades, después del 9 vuelve al 0, y si seguimos contando el ciclo se repite. Por lo tanto, una buena manera de representar la posición de las unidades sería un cilindro o un engranaje con 10 dígitos. Perfecto. En realidad, este ciclo aparece en todas las posiciones. Las decenas, por ejemplo, empiezan por el 0, luego el 1, luego el 2, luego el 3… Es el mismo ciclo, pero a un ritmo más lento. A lo que voy es que todas las cifras de un número se pueden representar con el mismo modelo de engranaje. Para que quede todo más visual, he imprimido un sistema de engranajes con 10 dientes. Uno para las unidades, otro para las decenas y otro para las centenas. Así, podemos representar cualquier número de tres cifras. Vale, ahora mismo estos engranajes no interfieren entre sí, porque están colocados en soportes a distinta altura. Pero a la hora de contar, las cifras no se mueven de manera independiente. Siempre que una de ellas pasa de 9 a 0, la siguiente cifra avanza una posición. En el mundillo esto se denomina acarreo, pero suena mucho más familiar si lo llamamos llevarse una. Dentro de la máquina se puede conseguir este efecto con un engranaje extra, como este, rojo, que tiene un saliente que transmite el movimiento a la siguiente posición. Así, cuando las unidades pasan del 9 al 0, las decenas avanzan 1 automáticamente. El mismo proceso se puede aplicar a las decenas y a las centenas. El resultado es una máquina de 5 engranajes que permite contar o sumar 1 de forma automática. Bueno, ya tenemos una máquina para contar. De momento, no puede hacer operaciones tan complejas como las tablas del principio, pero da la sensación de que calcula las cosas ella sola, sin ayuda de una gran memoria. Además, una máquina que permite sumar 1 sirve para hacer cualquier tipo de suma. Me explico. La manera que tiene la máquina de sumar 1 es mover el engranaje de las unidades una posición. En ese caso, sumar 2 sería como sumar 1 dos veces, o lo que es lo mismo, mover el engranaje dos posiciones. Y sumar 3 será como moverlo tres posiciones. Sobre la máquina, si empezamos en el número 8 y movemos el engranaje 6 posiciones, acabaremos en el 14. O dicho de otra manera, 8 más 6 es 14. Si lo piensas, este sistema también se puede usar para sumar números de tres cifras. Piensa en cómo sumamos dos números sobre el papel. Sumamos los dígitos de cada posición por separado y al final juntamos los resultados. Este sistema también funciona en la máquina, teniendo en cuenta que sumar equivale a mover engranajes. Por ejemplo, para sumar 150 y 123, colocamos el 150 en la máquina y movemos una posición el primer engranaje, dos el segundo y tres el tercero. Y aquí está el resultado. No obstante, las sumas sobre el papel a veces se complican un poco porque tienes que llevarte una. Es decir, si el resultado de una de las columnas pasa de 10, tienes que sumar 1 a la columna siguiente. Este problema no aparece con nuestra máquina porque está diseñada para llevarse una de forma automática. Por poner otro ejemplo, para calcular 386 más 235. Aquí se lleva una de forma automática. Aquí se lleva otra de forma automática. El resultado 621. Es súper interesante que un sistema de engranajes tan simple represente tan bien nuestra manera de contar y de sumar. Y aunque este diseño sea simple, se puede mejorar y hacer más manejable si utilizamos piezas más sofisticadas. El resultado es mucho más elegante y preciso, pero funciona de la misma manera que su versión más simple. Este cacharro se conoce como pascalina. Fue diseñado por Blaise Pascal allá en 1642 y es el punto de partida para las calculadoras modernas. Funciona de una manera muy similar a nuestro aparato, giras unos engranajes y puedes contar y sumar, aunque lo veremos en detalle más adelante. Lo curioso es que una máquina diseñada solo para contar también puede hacer sumas de manera sencilla. Quizá con un poco de ingenio también sea capaz de hacer restas, multiplicaciones, divisiones o raíces cuadradas. Eso lo discutiremos en las próximas semanas. Y como ya viene siendo habitual, tenéis las referencias, información adicional y los archivos 3D en la descripción del vídeo, por si os animáis a construir alguno de estos dichos. Y ya está todo, ¿no?